El concepto de la hacienda Azuleta es un concepto de servicio, y de un servicio con una mira a la calidad. Eso para nosotros es lo que ha sido, siempre fue mi abuelo y mi abuela. El concepto de recibirte con los brazos abiertos y darte a ti una experiencia única. Yo creo que ese ha sido para nosotros el éxito mayor en la parte de turismo. En la parte de ganadería, en la parte agrícola, en la parte de cómo hacemos los quesos. Nosotros preferimos ahorrarnos ciertas cosas que nos harían extremadamente más rentable, o bueno, poco más rentable, pero no sacrificamos la calidad. No pondríamos un preservante, porque eso le va a dar al queso 10 o 15, 20 días más de duración. Hacemos las cosas como tenemos que hacer, las cosas bien hechas. Y es como lo hacemos, es exactamente en el turismo, es exactamente en cómo tratamos a nuestros empleados, en cómo tratamos a las personas con quienes trabajamos en la comunidad. Todos los proyectos tienen un concepto de visión a largo plazo. Y qué chévere que estemos parados aquí con Galo Plaza atrás y con Leónidas Plaza al lado. Dos tipos que tuvieron una visión a largo plazo para el Ecuador genial. Para Zuleta, para mi abuelo, fue su lugar de experimentación, donde pudo lograr cosas que no pudo lograr ni en la presidencia, ni en la OEA, ni en su familia. Aquí puso toda su energía. Y eso es lo que tratamos de enseñar al huésped. Lo chévere de esto es que el huésped es como el dueño de la casa, digamos. Ahorita, por ejemplo, tenemos una pareja de Nueva Caledonia. Imagínate, eso es Nueva Caledonia que está a 1.500 kilómetros de Australia. O sea, es lejísimo, ¿no? Y los madres de aquí están felices porque están, ahorita hay cuatro parejas aquí. Y están solitos, ¿no? Esa es formación de lo que puedes hacer, de un poco de la historia. Porque, claro, cuando nosotros recién comenzábamos, yo me pasaba mucho tiempo con los huéspedes. Pero ahora, claro, más obligación, más difícil. Pero ahí es lindo porque te da un concepto. Pero, ¿ves? Todo es muy sencillo, nada.